Hola gente bonita, para los que no me conozcáis, soy Monse Jornet de Arte del Molí de Girona y que os traigo hoy, hoy os traigo una pieza de anaki de zinc que vais a alucinar porque es bonita bonita vamos a la mesa y os la enseño, fijaros bien, es grandota, es esta duendecilla, fijaros voy a poner la mano, un palmo, dos palmos, tres palmos y casi cuatro se aguanta de pie con estas maderas, estos encajes que tiene aquí debajo nos encajan bien aquí y es ideal este proyecto para navidad para ponerlo en la entradita, cerquita del árbol, en una ventana os puede gustar en infinidad de sitios diferentes vais a ver como la decoramos que nos va a quedar súper bonita esta pieza es la referencia 783, acordaros bien del número porque la vais a necesitar y pensad que la vamos a hacer en estos tonos azulados yo he elegido estos, pero evidentemente cada persona los puede elegir, los que más le gusten pero yo he elegido estos azules que van desde el más oscuro, turquesas, azules verdosos, azules más añejos, grises, el color piel sobre todo y el blanco y el negro con esto la vamos a decorar y luego voy a usar pastas como la pasta de stencil para hacerle relieve voy a usar la holográfica para imitar un poquito al hielo también voy a usar la cola rack rack para dar relieve al foil plateado para hacerle con más volumen y herramientas básicas como los pinceles y cositas así pues empezamos lo primero que vamos a hacer, como quiero hacerle el vestidito como si fuera un jersey de estros de lana estampaditos navideños lo que voy a hacer es pintar toda la superficie del vestido de esta zona de aquí que va a ir con la nieve, perdón con la nieve, con la holográfica y el relieve el gorrito que también va a ir del mismo tejido y el corazón de aquí abajo, veis esta pieza de aquí del corazón con esta balda de aquí todo esto le voy a dar una mano primero de nuestra americana el acrílico en blanco porque como voy a enseñaros a hacer un poquito de degradado necesitamos que la base sea blanca pues sigo aquí dándole una mano blanca a las zonas donde quiero degradar y necesito que tenga el blanco debajo ahora os iré enseñando cómo va quedando toda la zona luego también le he dado una mano primera a la piel, a las piernas porque voy a hacer como que lleva, o sea que las piernas se ve la carne que no lleva leotardos ni nada, me gusta más porque así yo creo que me va a resaltar más el estampado del jersey que quiero lucir un poquito el estampado del vestido y yo creo que de esta manera nos va a quedar súper bonita esto solo es a modo de inspiración porque he estado en decilla pues podría ser en colores más navideños así típico rojo y verde podría estar vestida en tonos rosados, podría estar en tonos beige cada una pues evidentemente que tiene que inspirarse y hacerlo según sus gustos pero yo he decidido hacerlo en estos tonos azules que me parecían súper bonitos y vais a ver que yo creo que nos va a quedar súper súper bonita y sigo pintando blanco toda esta zona, ya veis que simplemente voy llenando el espacio en blanco extendiendo bien la pintura, con estos acrílicos de la americana con una mano tengo suficiente para que me cubra, no hay problema y voy acabando de rellenar todo esto, fijaros aquí os voy a enseñar arriba que ya he puesto, veis, una mano en las piernas de color carne una mano de blanco a toda esta zona el bracito también ya lo tengo color carne la borla de color blanco y aquí he puesto un poquitín las bases de los tonos azulados que ahora os enseñaré cómo voy haciendo estos degradados la carita ya también está color carne y el pelo en negro he llenado las bases para adelantar un poquito y que estuviera seco para ahora enseñaros cómo hago el estampado pues ahora vamos a empezar a estampar nuestro vestido os voy a enseñar cómo hago para diseñar que este vestidito tenga un dibujo como si fuera estos hechos de a mano voy a poner un pequeño puntito aquí, veis, a este lado más o menos, fijaros, mi dedo un poquitín más ancho no voy a medir, voy a hacerlo así a ojo y simplemente voy a marcar una rayita curva muy suave no sé si esto lo estáis apreciando en cámara solo para saber por dónde voy a hacer yo los diferentes estampados quiero que sean diferentes, unos más delgados, otros más gordos totalmente, totalmente a mano no quiero que sean súper perfectos veis que este lo voy a hacer más grueso por aquí es para que podamos hacer las diferentes líneas que le vamos a hacer a nuestro vestido pensad que también nos continúa hasta aquí tenemos que pensar que este trocín de aquí es parte del vestido también que si la raya la tengo aquí también tengo que continuar haciendo este trocito que nos va hacia el otro lado aquí voy a hacer uno súper delgadito vais a ver con estos tonos azulados qué súper bonito nos queda yo creo que os va a encantar muchísimo esta técnica aquí voy a coger uno de súper grande aquí voy a hacer un par de estrechitos para que quede totalmente irregular y lo vamos a trabajar un poquito ya sé que estos trabajos a lo mejor decís uy cuánto trabajo así pero es que va a quedar espectacular y yo creo que merece la pena entonces fijaros bien he cogido un pincel sintético plano más o menos de este grosor veis mis dedos voy a poner el dedo pequeño mira como más o menos la unga la uña perdón de vuestro dedo pequeñín veis así de esta manera y esta de aquí fijaros que el pincel casi me llega de un lado a otro esta de aquí la voy a hacer primero con este azul más añejo qué hago cojo un poquitín de pintura azul y la voy a descargar a mi paleta y también cojo un poquitín de agua de un lado y la voy a tener así veis primero preparo el pincel lo cargo y lo descargo y ahora que he puesto pintura por todo un poquitín diluida solo a medio pincel a medio pincel veis le cargo con pintura la otra mitad no es cuando tengo el agua veis y agua sí entonces me pongo aquí y estiro fijaros bien estiro el pincel para que me vaya quedando ahora voy a coger un poco de agua vuelvo a coger un poco de pintura vuelvo a descargar y voy estirando por eso tengo la capa blanca debajo y voy estirando de lado a lado voy a coger otra vez tengo que ir cargando porque la madera me va absorbiendo voy cargando medio pincel de pintura medio pincel de agua y procuro que siempre mi medio pincel de pintura me quede en la parte baja veis y estiro de esta manera ahora voy a descargar el pincel casi del todo con un trapo simplemente lo seco y solo voy a coger agua y con el pincel casi casi limpio y agua fijaros que voy a llegar lo que me falta hasta la línea veis que me hace esta zona más clarita arriba y más concentrada abajo pues esto sería el degradado de esta primera línea de mi vestidito de lado en decilla veis pero también tengo que hacer este trocito de aquí que hemos hablado antes este trozo también la parte baja la tengo que hacer más oscurita veis así el truquillo sobre todo sobre todo es que no tengáis el pincel muy lleno lo tenéis que tener descargado porque si no vais a poner aquí un mogollón de pintura y os va a quedar ahí muy lleno y no vale la pena porque ya tenemos la base blanca y es como una veladura por encima una veladura es como una capa súper transparente que nos queda encima vale ahora el siguiente lo voy a hacer de la misma técnica con el turquesa pero que le voy a hacer al siguiente al siguiente voy a hacer como es más gordo que la parte central es donde se me concentre el color y que degrade hacia la derecha y hacia la izquierda veis voy a coger turquesa solo turquesa en el pincel y voy a ponerlo en la parte central fijaros bien primero le he puesto con el pincel recto para poner color y luego lo esparzo con el pincel plano para que me quede centrado así de esta manera veis hoy nos está tocando una lección de pintura eh niñas y niños esto es bueno súper chulo va a quedar os va a encantar aprender estas técnicas ahora he cogido agua solo agua limpiando un poco un pincel en un trapo pero no del todo para degradar el color este turquesa no me digáis que no es súper bonito este turquesa y degradamos hacia un lado y hacia el otro veis luego cuando esté seco vais a ver que luego repunteamos entre costura y costura o sea como si fueran las costuras de nuestro jersey y evidentemente que también tengo que hacer este poquito que me queda aquí a un lado y así vamos haciendo todo nuestro todo nuestro bueno digo jersey pero no el vestidito de nuestra duendecilla lo vamos degradando de esta manera ahora el siguiente lo voy a hacer con este azul más oscuro de la misma manera voy a coger azul a un lado de mi pincel lo voy a descargar aquí bien para que me quede bien cargadito de este azul voy a coger agua lo vuelvo a esparcir por aquí este lo hago veis que voy para adelante y para atrás para cargar mi pincel pero que no tenga el mogollón de pintura que luego no me quedaría quedaría aquí el montón y no sería bonito queremos que la pintura ajusta para que corra bien encima veis así de esta manera tenéis que ir probando para encontrar el punto justo que necesitáis esta como es estrechita casi que con una pasada ya lo tenemos llenado y ahora voy a hacer también aquí a este lado veis así de esta manera fijaros que chulo que nos está quedando esto ahora voy a coger un pincel más estrechito este redondo porque como he dibujado esta línea más estrecha que la quiero hacer de este tono verde vintage total es un verde azulado me gusta muchísimo en el bote se llama verde colonial veis he cogido este también lo cargo bien y voy a llevarlo hasta el final de esta manera intentando arrastrar siempre bien la pintura para que nos quede un montón lleno sino que ir arrastrando bien 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 mirad que chulo que queda vais a ver luego le haremos estampaditos como si fuera hecho así de media o de punto no se ven bien como se llama y ahora esta la voy a hacer en el gris también hago la misma técnica he vuelto a coger el pincel plano cargo la mitad con gris la otra mitad con blanco ay perdón con agua cargo bien el pincel lo vuelvo a cargar cojo agua cojo gris y voy a poner también que me quede el gris en la zona baja por aquí y luego vaya degradando hacia arriba solo con agua aquí me queda una mini esquinita que correspondería a este gris que le voy a pasar por aquí si os pasáis de la raya no pasa nada podéis coger tranquilamente una toallita y sacarlo sin ningún problema veis ahora solo he cogido agua para hacer el degradado de más a menos veis fijaros que cosa más más preciosa yo creo que el siguiente voy a volver a poner el azul intenso que este azul intenso le da una vida espectacular a este proyectín que chulo que chulo me encanta os va a encantar yo creo trabajar de esta manera con los pinceles os tenéis que atrever porque estas cositas solo se aprenden con práctica cuanto más pintéis más bien os va a quedar eso seguro os lo aseguro es algo que no tiene o sea no tiene secreto es ir haciendo ir practicando ahora he puesto agua arriba y voy degradando hacia abajo veis arrastrando bien como tengo el blanco debajo me permite perfectamente hacer esta técnica tan chula mirad pues voy continuando haciendo el trocito que nos falta y enseguida os enseño el resultado fijaros ahora cuando ya lo tenemos así degradado que mirad no me digáis que nos encanta este degradado está quedando súper bonito pues ahora lo que vamos a hacer va a ser en cada una de nuestras líneas que tenemos aquí vamos a hacer estampados y que voy a usar para ello voy a usar fijaros bien a ver si así lo veis estos mini pinceles que son de la casa Vallejo pero este de aquí es el 5 ceros total que tiene un pelito y medio yo siempre lo digo el pincel de hacer los ojitos y luego este otro pues es el 2 el número 2 el 2 ceros por eso no el número 2 5 ceros 2 ceros que son pinceles muy pequeños pues ahora os voy a enseñar porque voy a usar para hacer los estampados voy a usar el blanco y el negro mirad primero he cogido el número 2 y me voy a poner en esta de aquí en gris veis esta de aquí y voy a coger el negro solo en la puntita y hago así como rodando el pincel el pincel para que me quede pintura cargada pero solo la que necesito en el pincel que no me quede aquí un montón de pintura porque entonces me quedaría un montón también donde yo no quiero y lo que vamos a hacer es donde se nos juntan los dos que hay el cambio del gris hacia el azul aquí voy a hacer como si lo cosiera fijaros bien una cosita así intermitente en hilo negro bueno en hilo negro me refiero que parece que se ha cosido con el hilo negro veis voy a hacerlo de esta manera fijaros que chulo vuelvo a cargar vuelvo a rodar por aquí el pincel para que tenga la pintura justa y voy haciendo la costura que yo quiero de un lado así intermitente rayitas comitas díganlo decirlo cada una de vosotras como queráis pero esta es la idea fijaros bien esto cuando tengamos todos los detallitos y veamos el conjunto de nuestro vestido os va a encantar veis ya lo tengo ay me falta este trocin de aquí no os dejéis nunca este lado que nos queda al otro lado del bracito veis así de esta manera ahora lavo el pincel porque ahora voy a coger la pintura blanca y aquí en medio voy a coger y cargar de la misma manera también con el pincel número 2 cojo descargo y voy a hacer como si hiciera una cruz pero dejando un agujerín en medio cargo descargo rodando siempre porque si no os va a quedar el pegote veis la veis como lo hago es como una cruz pero dejando un agujero en medio vais a ver este agujero lo que voy a hacer luego con él vale y voy haciendo cruces siguiendo la curva que tiene esto de aquí veis así de esta manera así así y así tampoco tiene que ser la perfección del universo si a uno queda un poco más largo el otro queda un poco más corto pues tampoco os preocupéis porque es totalmente a mano y es el conjunto de todo el estampado que hacemos lo que nos va a gustar vale voy siguiendo haciendo las cruces así vuelvo a hacer otra para que lo entendáis bien voy siguiendo hasta el final y os enseño el siguiente estampado una vez hemos hecho todas nuestras crucecitas hasta el final o florecitas decirlo como queráis voy a coger un palillo y voy a coger este color el verde colonial por la parte de atrás que el palillo es plana y justo aquí en medio voy a ponerle un puntito del verde colonial que le va a quedar súper bonito como cerrando la cruz o la flor veis así de esta manera son estampados súper fáciles solo con sabiendo algunos truquillos y os va a quedar muy bonito y esto esta técnica la podéis usar para cualquier otro proyecto que queráis hacer estampados así no tiene que ser ni un jersey ni un vestido porque a lo mejor esta cenefa os gusta pues mira pintando tela en una mantelería pues también o lo podéis poner en una cajita en el borde de una cajita para decorar de madera pues también muy bien ahora he cogido otro palillo limpio voy a coger el blanco y justo aquí en la parte de abajo le voy a poner unos puntitos en blanco pero haciendo como un para arriba para abajo como una ziga zaga así veis un puntito abajo un puntito arriba un puntito abajo un puntito arriba un puntito abajo un puntito arriba veis así de esta manera no os está encantando este proyecto a mi si me lo estoy pasando super bien porque pintando de esta manera es que es tan divertido y vais a ver el resultado que esto va a quedar super bonito yo lo voy a poner en la entrada de mi casa pero primero va a estar en el escaparate de Artel Mouli porque va a quedar super bonito allí y va a gustar a toda la gente que lo mire mirad voy a poniendo así un puntito abajo un puntito arriba voy cargando cada vez mi palillo y fijaros ya tengo este otro estampado pues ahora os voy a enseñar otro diferente vuelvo a coger mi pincel de dos ceros y aquí encima del tono turquesa voy a coger este color más azul fuerte el color azul más fuerte que he elegido para este proyecto lo preparo también para que me corra bien el pincel con un poco de agua porque estas pinturas son super densas las voy a hacer ahora un poquitín más que corra bien para poder hacer el estampado y simplemente voy a hacer como una raya como una flecha que vaya hacia el centro ¿veis? así de esta manera ahora voy a poner dejando un espacio otra aquí ¿veis? así de esta manera ya os digo que no os tiene que quedar super perfecto simplemente es ir estampando tampoco tienen que ser super simétricos no pasa nada y es para que perdáis el miedo a pintar para que os atreváis a hacer estas técnicas tan divertidas para que disfrutéis de la pintura es que es tan divertido hacer cositas no sé si estáis notando que a mí me encanta de pintar yo creo que lo estáis notando me gusta muchísimo mirad una vez he hecho esto ya tenemos otro estampadito hecho de así de esta manera y ahora voy a hacer unos repuntes en blanco para eso sí que voy a coger el más pequeñín el que os he dicho antes que tenía cinco ceros el pincel que yo también uso para hacer los ojitos y me preparo también viene la pintura le pongo un poco de agua la preparo le voy rodando así el pincel es muy importante cuando trabajamos pequeño de cargar bien el pincel que nos quede super bien cargado y aquí entre un color y otro volveré a hacer esa costura que antes he hecho intermitente en blanco por esto esta vez la voy a hacer en blanco como si tuviera un pespunte veis así rayita 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 voy cargando descargando rayita 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 esto me relaja un montón rayita rayita vamos haciendo fijaros que chulo y aquí lo voy a dejar libre y a esta otra tampoco los voy a llenar todos 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 este otro este otro gris clarito de aquí voy a coger el negro también con el pincel pequeñito y me apetece hacerle unos espirales mirad como un poco abiertos como un espiral abierto voy pensando estampados así en directo digamos voy pensando no he planeado que voy a hacer aquí exactamente los voy pensando a medida que voy pintando voy pensando mira me apetece más hacerle esto me apetece más hacerle aquello pues voy haciendo veis si me queda un poquito poca pintura le voy a pasar un poco más cojo agua cojo negro me preparo bien descargo bien el pincel es muy importante y voy rellenando así toda la superficie del vestidito de esta muñequita tan bonita veis así de esta manera este también lo voy a dejar liso simplemente le voy a hacer un pespunte en blanco como si fuera el cosido en blanco que me gusta muchísimo pero se lo voy a poner un poco más arriba para que se vea bien veis aquí por aquí me gusta pues aquí se lo voy a poner esto cada una elige todo como lo quiere hacer fijaros es una cosa súper divertido espero que os esté gustando ya me diréis luego en comentarios si os está gustando esta técnica voy a hacerle un doble repunte a este si os está gustando esta técnica y si os gusta que os enseñe diferentes técnicas de pintura porque hay muchísimas para aprender mirad veis con un doble repunte también que bonito pues ya sigo estampando un poquitín esto de aquí que yo creo que ya más o menos lo habéis entendido luego ya lo vais a tener grabado y también voy a hacer fotos por si queréis copiar exactamente los estampados pues lo podéis hacer y si no que os sirva de inspiración y vais haciendo vosotras lo que más os guste voy a excavar de estampar porque también se lo voy a hacer en el gorrito y enseguida os enseño lo que continuamos mirad ya tenemos me he entretenido un ratito y he ido haciendo los mismos estampados del vestidito en el gorro veis los puntitos la cruz flor la flechita los repuntes todo por aquí y luego aquí en el cuello también le he hecho un repunte y he acabado de perfilar un poquito todo lo que teníamos a medias que hemos ido haciendo veis así de esta manera pues ahora aquí abajo en el corazón que también tenía la base blanca y le he puesto el azul este intenso y he esperado que se seque esto es importante pues ahora aquí abajo que es el paquetito de regalo he cogido esta plantilla de Anaki de Sing la A1869 de corazones es pequeñita ya lo veis hace 13x13 y la voy a poner la voy a abrir porque ya veis que la estreno aquí con vosotras me encanta estrenar material niñas es súper chulo mirad mirad esta plantillita que es muy bonita veis la voy a poner aquí tanto que me coja la zona blanca como la zona azul luego la haré mover un poco y acabaré de llenar este trocito y que voy a hacer le voy a aplicar una capa de rack rack que es la cola que luego estos corazoncitos van a estar con el floy plateado veis esto de aquí este producto como lo hago esto lo voy a usar con una esponjita de estas de palo que van muy bien me he puesto el rack rack aquí en un tapón voy a coger producto lo descargo un poco para que quede lleno por la esponjita pero no mucha cantidad porque solo quiero una capa fina y así a golpecitos voy a rellenar todos los corazones veis agarro bien para que la plantilla no se me mueva la aguanto así fuerte y voy esponjeando no sé si esta palabra me la ha inventado o está bien dicha voy esponjeando todos los corazones y me fijo que vayan quedando rellenos de rack rack para que luego pueda aplicar el foy y quede el paquetito de regalo divino divino con estos corazoncitos emplateado yo creo que os va a encantar esta técnica la podéis aplicar en muchísimas otras ocasiones podéis coger cualquier plantilla aplicarle rack rack y luego ponerle el foy en oro en plata existen colores o sea que podéis aplicar esta técnica en muchísimos otros proyectos que vosotros imaginéis y que os guste insisto ya veis que voy insistiendo para que coja bien por todo que no me quede luego algún corazoncito pues que no esté bastante lleno y claro no quedaría lleno del todo veis ahora voy a levantar la plantilla no vais a ver casi nada porque es muy blanquito así transparente no sé si lo apreciáis y voy a colocar la plantilla aquí a continuación para acabar de rellenar esta zona cogiendo el mismo producto rack rack y continuando rellenando nuestros corazones en este trocito que nos falta del paquete pues termino de rellenar este trozo y os enseño el siguiente paso pues ahora voy a coger la pasta de stencil mientras se nos están secando los corazones que ya os enseñaré el acabado final pero mientras tanto os voy a coger mi pasta de stencil de vallejo que esta pasta me súper encanta y imaginaros que esto es un yogur y esto es una cuchara y hacemos así veis que me coja un montón y voy a poner que me quede lleno toda esta zona de aquí para que me haga el efecto como si fuera pues esta lanita así como abultada que tenemos en las ropitas de navidad pues mi idea es así que quede así como abultadita veis así de esta manera voy a ir poniendo rellenando todo este producto me lo voy a poner un poco elevado me apetece que tenga volumen esto yo creo que va a quedar súper bonito y luego pensar que aquí encima es donde voy a poner la holográfica o sea esta que va a parecer así como escarcha como si fuera hielo y lo voy a aplicar aquí encima de la pasta de relieve y yo creo que esto le va a dar un toque súper súper bonito a este acabado de aquí y pensar voy a ir rellenando esto y también le voy a poner aquí en el final del gorrito en esta zona de aquí voy a coger un pincel más pequeño pero también voy a rellenar toda esta zona de aquí y todo esto pues sigo rellenando esto y os enseño enseguida cómo vamos avanzando mirad qué espectacularidad que nos ha quedado este efecto como de borreguillo así de piel de borreguillo que aquí encima luego irá a la holográfica pero hay que dejar secar porque he puesto mucho grosor y ya veis que hay que dejar secar pues ahora esta estrellita que he reservado para el final aquí voy a poner también rac rac pero en relieve porque quiero que me quede enabultado y también la voy a hacer con el floy plateado que yo creo que va a quedar súper bonito con el detalle también de los corazones que hemos hecho con la stencil de Anaki de Sin en el paquete pues entonces me voy a poner rac rac aquí en el tapón y voy a rellenar toda la estrella pero rellenada veis tengo que dejar grosor porque yo quiero esta cola tiene la peculiaridad que si la ponemos estirada pues nos queda como un reflejo plateado estirada si la ponemos con la stencil nos coge el dibujo del stencil pero si hago así grosor veis si yo quisiera hacer bolitas y hago así fijaros fijaros que me quedan estas bolitas pues me quedarían esto cuando se saque que quede transparente le podría poner el foil plateado y me quedaría así a piquitos pero yo la quiero hacer toda 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 rellenada pero en volumen así pues entonces la tengo que rellenar toda de esta manera y cuando sea transparente que se va a secar luego es cuando le aplico el foil que vais a ver como lo hago de momento voy rellenando toda la estrella sigo aquí luego haremos la magia del vídeo y vais a ver cuando esté seco como continuamos fijaros como lo tenemos ya le he dejado secar 24 horas y fijaros bien la estrella que teníamos el blanco que le he puesto tanto volumen en relieve pues ahora está brillante transparente si no está transparente no podemos aplicar el foil y totalmente pedajoso no lo toco porque me quedaría el dedo pegado ¿qué vamos a hacer ahora? ahora vamos a lo dejo aquí en la mesa vamos a aplicar el foil plateado que es este rollito entonces lo abro voy a coger ¿veis? es así por un lado es blanco y por el otro es plateado voy a recortar un trozo así ¿veis? y lo pongo que la parte blanca me toque donde se me ha secado el rac rac ¿veis? coloco así de esta manera entonces le hago un masaje para que se me pegue por todos los rincones así con el dedo haciendo un poquitín de presión para que quede bien pegado por todo aquí en esta esquina también porque estaba lo elevado hago bien que me quede por todo y ahora lo vamos a levantar rápidamente como si hiciéramos una depilación mirad ¡shas! fijaros bien mirad que belleza y que brillo y todos estos piquitos que me han quedado que no han quedado llenos pues entonces ahí repetimos porque ¿veis? todo lo de aquí se me ha pegado a este lado pues entonces voy a hacer esta puntita primero voy a coger otro trocín para hacer la puntita primero y luego voy a repasar todos los trozos ¿veis? hago así la puntita le voy a pasar por todo y voy a ir repasando los trocitos esto es cuando es una zona grande como esta estrella mirad que chulo ¿veis? y ahora aquí donde tengo no sé si se está viendo en cámara porque a veces los brillos no se aprecian bien veis que tengo los puntitos que falta pues vuelvo a poner encima y le vuelvo a pasar podemos repetir siempre yo de esta manera me falta el follo y ya está y hago esto y me va a quedar si os hubiera quedado un rincón que no hubieras puesto el rac rac y faltara pues siempre podéis añadir un poco más y repetir y ya está no pasa nada siempre se puede arreglar es lo que tienen las manualidades niñas que no pasa nunca nada todo 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 se arregla ¿veis? voy rellenando así los agujerines estos que veo y ya la tengo mirad que cosa me encanta este este material para hacer este trabajo mirad no me digáis que esta estrella no es lo más bonito del universo y así en plata con el estampado que le hemos hecho en el vestido nos ha quedado super guay super guay pues ahora una vez tengo esto hecho ¿os acordáis que aquí hemos puesto a la parte de abajo del paquetito hemos hecho los corazones ¿os acordáis? pues ahora voy a poner el foy aquí encima y hago la misma operación y me tienen que quedar los corazones emplateado fijaros mirad mirad que maravilla mirad 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 es súper súper molón esta técnica me flipa es muy fácil de hacer y muy muy divertida aprovechamos todos los rincones ¿veis que aprovecho todos los rincones? me refiero de esto que voy aprovechando este trozo de aquí lo aprovecho absolutamente todo y voy rellenando mira que chulo queda voy rellenando todo todo fijaros pues sigo haciendo esto que acabo de hacer hasta el final ya veis que no tiene más que ir haciendo así apretando con el dedo y chas levantar haciendo así apretando con el dedo y chas levantar o sea es súper súper fácil pues lo acabo de hacer y os enseño cómo ponemos el hielo pues ahora para rematar voy a poner aquí encima de este volumen que hemos hecho en la pasta extensa y le voy a poner la holográfica ¿qué es la holográfica? la holográfica es una especie de cola mezclada con piquitos purpurinosos pero que da un efecto como de hielo entonces hago lo mismo parece que esto sea un yogur y esto una cuchara la cojo así y voy poniendo por aquí encima y cuando esto se me seque va a quedar súper súper brillante como unos destellos pero en tonos así rosas bueno como si hiciera destellos y ya está no tiene un color definido es como hielo como cuando miras el hielo que brilla y ya y ya y queda súper súper bonito este producto me súper encanta lo podemos aplicar en infinidad de proyectos navideños o no porque quedan muy muy bonito ya vais a ver cuando luego os la enseñe seca porque ahora no sé si estáis viendo los destellos pero veis lo que voy haciendo voy cogiendo y voy dando como unos golpecitos para que me quede cantidad de producto porque así va a brillar más y va a quedar más el efecto que quiero conseguir de esta manera a veces lo pongo extendido porque quiero que me haga otro tipo de efecto pero en esta ocasión voy dando así golpecitos para que vaya rellenando todo pues si os parece continúo rellenando esto que ya veis que no tiene ningún secreto y os enseño el trabajo pues ya ha terminado prácticamente ya lo tenemos esto nos ya está quedando maravilloso pues mirad que guay nos ha quedado la niña con estrella de Anaki de Sin le he puesto al final también le dibujé aquí unos zapatitos que me gustó más que descalza le he puesto un poquito de nieve encima del corazón y encima del paquete también así es como si ha nevado en el suelo también porque esto es para que se aguante abajo y toda ella mirad cuando aquí se ha secado la holográfica que pasada no sé si en cámara lo estáis viendo pero esto brilla con destellos que es alucinante me super encanta mirad nuestro vestido estampado que nos ha quedado super bien y también fijaros que morritos le he puesto por aquí que le he pintado un poquito de morritos así como está de perfil en forma de corazón un poco de moflete con las pequitas y unas pestañas porque es una niña muy bonita y la estrella con el rag rag que os he enseñado con el foy que me encanta pues espero que os haya gustado que os sirva de inspiración que hagáis vuestros proyectos que os animéis a hacer manualidades que nos encanta todas y os vais a pasar super bien y que me sigáis por mis redes sociales por el instagram y por el facebook y que si os ha gustado me deis un like en el youtube y sobre todo suscribiros las que no estéis suscritas porque así hacemos más grande nuestra comunidad os quiero